Bienvenidos a Xenomenoide, nos morimos, como ya no hemos ganado ni una sola partida. A ver, porque están abusando de la banana, y se pone a bailar la estúpida, porque el amarillo es la agencia, donde siempre morimos, la de sea el que no lo deja descansar, eso es cierto. ¿Mañana tienes que trabajar? Sí, mañana, de hecho tengo que hacer un video al ratito. ¿Al ratito? O sea, pues sí, ahorita ya no lo voy a hacer, pero ya me tengo que parar temprano para hacerlo, y tenerlo para el rato. ¿Por qué? O sea, está padre que tengan un chido de trabajo, pero ¿por qué tienen tanto trabajo? Porque somos una agencia que hace streaming, y pues ahorita la gente está streaming, prácticamente. Mientras la gente descanse, no tenemos chamba, por desgracia. ¿Ya no están disparando? Espero que no sean ustedes a los que están matando. ¡Oh, no manches! ¡Shit! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah! Casi, casi me matan, amigos. ¿Dónde chingados están? Tengo miedo. ¡Oh, oh! ¡No, David! ¡No, no, 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 no. ¿Y dónde chingados están? Ah, ya los vi. ¡Este pendejo no tiene armas! ¡Mátalo! Está como yo. Ya me chingue a dos Tres Son bots, son bots Pues no sé, pero ya, qué pedo Bob, ¿por qué haces eso? De poner una escalera para taparnos Para que tú no avances Bob, ¿por qué creaste toda Una pared para... Esa debe Son tacitas de... Te está pendejeando Me está pendejeando A mí no me pasó, pero a ti sí Porque de hecho es fácil editar esas madres Pero cuando no sabes, obviamente eso es un obstáculo Para ti Porque se puede editar y hacer Ahí un balcón Ponerle plantitas y la verga ¿Por qué en un juego de guerra Perderías el tiempo? ¿A que villamos a una banana Que iba caminando feliz por el bosque? ¡No! ¡Banana! ¡Oh! ¡Banana! ¡Amigos! ¿A dónde van, amigos? ¿Cuántos kills tienes, Mario? Yo llevo 20 mil ¿Pero? ¿Tú? Cuatro ¡Wow! ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde? ¿Ah? Estoy rifando de máquina asesina Vamos, 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 vamos ¿Dónde chingados están? Eh, eh David ¿Estás enloqueciendo Bob? Yo creo que entonces hay que seguir la raya blanca Al morado Al morado, vamos al morado Pero estamos bailando Eh, no creo que tengamos tiempo para bailar Corran, corran ¿No crees que debería de ser sensato salir de aquí? ¡Ah, wey! ¡Wey! Wey, 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 wey La cumbia La cumbia ¡Pendejo! ¡Plicción, maldición! ¡Cuidado en el puente! ¡Well! Me están disparando Y nadie hace nada ¿Dónde chingados que están? ¡Muf! ¿Seis kills? Estoy en plancha, amigos, estoy en plancha Mataron a Mario Kennedy Sí Y me cargaron Ah, ya no me cargan ¿Por qué, Mario? Porque quise verme muy Rambo Pero no supe cómo Pues ponte mamado, güey Así que en lo que En lo que Estoy muerto y Algún milagro pasa en la calle En la celda 7 ¿Tú también moriste, David? No, yo sigo vivo Y voy la máquina de matar No, puede ser Vamos, Bob, Bob, mátalo, mátalo, Bob Mátalo, Bob, mátalo Bueno Ahorita nos vemos Les mando el link Ok, ok Bob, mátalo y sálvame ¡No! Ya me morí Mi tarjeta Mi tarjeta Me abandonaste Mi tarjeta ¿Ese gato qué? Me morí Me morí Me morí Me morí Me morí Me morí Ese gato no está haciendo nada Me morí Mi tarjeta Mi tarjeta Ayuda Mi tarjeta Mi tarjeta Gato Gato Escúchame Veme por mi tarjeta Gato 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 Por favor Gato Ve por mi tarjeta Gato Gato Ve por mi tarjeta gato, gato, ve por mi tarjeta, gato yo estaba cargando a Cel y de repente se hizo polvo en tus manos Vic, no, no me hice polvo me aventaste al piso porque había alguien y lo valoro, pero ve por mi tarjeta, ya te la agarré ya te la agarré bien hecho, bien hecho a Bob se le desconectó su consola, se le apagó la fila ah ya, ok ve lo hizo bien, vino a salvarme hasta que murió, yo lo veo como se está muriendo Vic, en frente esta es la agencia ahí nos matan nada más quedo yo si mario murió, mario rechazó a vivir rechazó a vivir no, pero mario fue por mi tarjeta no mario, david tiene la tarjeta mi tarjeta y tu tarjeta ¿ah si? si ¿puedes revivirlo? creo que si pero solamente si no la caiga mi tradición diaria es despertar atender mi isla en Animal Crossing ir a mi junta matinal y ya en la tarde y ya en la tarde ir a Yooka-Laylee o a Jorni ¿ah, estás con Jorni? si, es el gratis ajá, por eso cuidado, creo, escucho balazos está a tu lado, está a tu lado ahí está ahí dice gratis ¿y qué tal está Jorni? bájalo Mario también es gratis tú lo tienes ya lo tengo ¿ah, sí? pues está está o sea, no es difícil pero se ve bonito david nos va a revivir nos va a revivir te falta poquito y ahí cuidado hicimos mucho ruido hay un wey en el techo a tu izquierda David a tu izquierda hay un wey en el techo están al fondo aguanten están hasta el fondo hay que pensarlo bien nos pueden matar hay un equipo ahí están los dos cabrones Mario, maldita vente para acá tenemos que pensar bien las cosas Mario, valora tu vida ¿qué fue? ¿qué fue? ¡verga! no, maldición está atrás de la camioneta está atrás de la camioneta aguas, aquí hay uno ok, 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 ok vente para acá vente para acá no, maldición ¡verga! cuidado, cuidado, cuidado está siendo chiquito ¡mátalo! ¡mátalo! no, no manches lo salvé para mi verga sí, maté a dos pero eran muchos en esta vida se acaban de ir y estoy solo ahora soy solo una persona que vive sola con dos fondos con David García y Mario González y no han regresado no sé dónde estén el mapa el mapa el mapa ya comenzó y no sé dónde nos vamos a bajar ¿dónde nos bajamos? aquí donde no tengo explorado bájate David hay dos el morado el morado el otro hay dos morados ah, chinga el morado que está en un charquito el del charco está bien lejos oh, el charquito un laguito el lago o el charco no, el laguito el laguito nada más cuidado porque hay mucha gente aquí creo ¿qué? el laguito o el charco el lago el largo charquito el charquito largo pero creo que aquí vamos a tener que correr porque creo que no hay nada pero ya lo tengo desbloqueado por fin hola David ya tengo un trenecito chuchu ah, ya te vi es más, yo pensaría que Liz tiene la vida asegurada como que ya tiene una idea de lo que tú haces en su vida y eso lo dicen porque él no tiene idea yo pensé que sería como yo dice él a sus 29 este año este año es 29, ¿no Mario? este año es 29 no tengo idea de qué quiero de mi vida y Luis yo ya lo veo seguro de lo que quiero de mi vida ¿está siguiendo, gato? estaba viendo la raya blanca ¿está siguiendo la raya blanca? ajá la raya blanca ¿ignoraron lo que yo puse? no, justo para allá voy ah, bueno, ya puse otro punto mejor porque ya me acabé lo que viene en ese caso pues estás bien lejos, o sea estás bien lejos ¿no es cierto? la marca está bien pero yo estoy para otro lado no me di cuenta que estaba corriendo para el lado contrario ya lo verán en mi gameplay que va a ser que es el gameplay main sí así que, David ni te preocupes pero sea algo divertido que no vas a salir te imaginas que vos cuando tengas 25 años estés súper mamado y súper alto como el gato si quisieras salir conmigo yo conocí a un adulto que pensaba así y le decían el príncipe, el rey del pop ¿por qué? ah ya pero ese güey ganó un chico de dinero ¿qué pasó? maté un gato del gobierno y nadie me defendió o sea ya, bien pinche tarde yo vine a ver ¿qué pasaba? no vine a defenderte yo no tengo arma oigan, 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 oír mucho ruido aquí, ¿qué pasó? ¿dónde está? hay un muerto pero Warzone es mucho de este pedo ¿no? ¿has jugado alguna vez Call of Duty? Call of Duty pero con, o sea, más serio ¿no? sí, sí y en primera persona no en tercera persona o sea, yo nunca, a mí nunca me van a ver jugando esta madre sola no, pues yo tampoco oye, pero Luis sí jugó solo, ¿no? pues, creo que con sus primitos ¿Luis tiene primitos? sí que tienen como con sus hijos con sus hijos, güey, con sus hijos sí, tiene como unos primos de 8 años, creo ¿no son tus primos? ¿y no son también tus primos? pues, no no los reconozco no los reconozco porque tienen que primero traer a su primer, este, ¿qué? a su primer siervo muerto a la mesa si no, no son reconocidos ¿qué? es muy bíblico ¿dónde están? ¿dónde están? a ver, a ver, a ver, si quieren vayan a atacar a ese güey ¡aguanten! ¡Ya vienen! ¿Qué pedo? estaban bien idiotas y perdimos como yo conozco a varias personas ninja que de pronto es como oye, güey y bla, bla, bla ¡Gracias! 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 Si te despides de toda la congregación Pues no Ah, no Porque después puede que Puede que pase que al final Ya no te vayas Y te quedes empeando más Sí Te digo Hoy en día también con ese pedo De que Vuey, es que ya pedí mi Uber Pues ya también como que la gente Existe menos Para mí se me hace una mamada eso De pronto ya es como Ya va a llegar mi Uber Y tú Ah, no mames No mames Esa es otra Porque Mario es esta persona que siempre va, si ya está enfiestado va a ser lo posible porque te quedes de hecho es muy raro que yo no me quiera hasta el final en una peda yo lo sé, sí yo soy el último en irse en una peda sí, lo sabemos solo hay dos razones por las que me iría una, ahora estoy quedando dormido dos que me besen en la boca no, tampoco es una razón porque es como ya me estoy quedando dormido, yo veo como me despierto bueno, más bien ya no hay nadie que conozca o sea, si ya no conozco a nadie en la peda te vas o sea, si ya no estás ni tú, ni sea u otra persona que conozca y los demás pues sí, porque voy a estar conviviendo con nueva gente yo voy a andar conociendo nuevas personas al menos que esté guapa pero ahorita sí ahorita sí la guapa la señora la señora cuidado eh cuidado hay muchas casas aquí puede haber otros güeyes estamos haciendo un chingo de ruido como ya llegamos banda si que pasó rey ya tienen arma mínimo cada quien tiene una pistola o algo tú eres de los que se van al final de los que de pronto pues depende cómo está la fiesta en la enta puedo aguantar hasta hasta ser los últimos en irme o si veo que si está de plano aburrida y que pues no hay como con quién actuar en la enta me voy en reuniones protocolarias como de no reunión de gente de la prepa o la boda de una amiga de la uni no sé como ya muy específicas regularmente soy como de voy a cumplir ajá vas dejas regalito y bye dos horas y te tomaste una chela no mames si me salió bien caro llegar hasta acá pero pues de plan de menos vino ¿qué? ahora de ser ahora de ser güey voy a invitar a tantas personas va a ser nada más este nada más llegas y ya ajá gracias gracias o sea que triste pero gracias ajá que mal ya hay más espacio para mí en las siguientes reuniones ¿no? ándale ni me emociono ¿verdad? pues no no porque para el próximo ya ni siquiera lo van a dejar conectarte a jugar ¿quién me va a dejar conectar? ¿cómo qué? ¿interround? ¿cómo cómo salte? a ver dímelo en mi cara ajá me estamos tomando ¡ah no mames! ¿qué? ¿qué? ¡ah! ¿qué pedo? ¿qué fue eso? ¿qué? ¡ah! 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 ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿se dan cuenta que fue un era un día tranquilo en Villa Xenomenoide y de repente volteamos la cámara y era una masaje ¡nos cayó la verga del cielo! pero es que hubieran visto todo estaba tranquilo y de repente giré mi cámara y vi un helicóptero con tres güeyes disparándonos así fue como un ya valió un verga ¡wey! ¿qué fue eso? estábamos echando la plática justo la chelita la carne ya estábamos empezando a hablar de amor y nos cagó la verga se fue como un helicóptero a la casa con toda el escuadrón asesino sí fue como de a ver estos güeyes se andan chupando están pedos a ver se ven pedos vamos a cagarles la fiesta se ven que ya vienen pedos hay que atracarlos sí wow qué buen final qué buen final de capítulo señores muchas gracias fue hermoso fue hermoso hubieran visto cómo valimos verga todos creo que en el gameplay de Mario puedes enfatizar cómo se veía todo de hermosa y después volteo mi cámara y la madre gigante ahí es que es que fue así güey cuando veas mi cámara cuando se hace cuenta volteo y veo así helicóptero con disparados güey qué fue eso como cobradores de copel sí no lo vimos así que bueno Mario despídenos aquí estamos los tres juntos despídenos nos vemos en el siguiente episodio de fenomenoide donde tal donde tal vez logremos algo doom eternal doom eternal tenemos final fantasy 7 y muchas cosas no sé David lo compró así que tenemos final fantasy David compró yucaleli David compró yucaleli bueno tenemos yucaleli para el rato así que le decimos felices carantinas y recuerden hashtag quédense en su puta casa es una capturadora hashtag quédense en su puta casa pero puedes grabar con el playstation aquí está con la que estamos grabando así que bye yucaleli yucaleli